de la Escuela Bravo, le contamos ayer y antes de ayer hemos relatado varias veces lo que va a pasar este sábado porque la Escuela Bravo, que es una de las escuelas más interesantes que tenemos en Río Ceballos bueno, nos enteramos ayer que Simón, uno de los colaboradores de Buenavista Radio, es egresado de la escuela es maestro mayor de obra querrás decir el maestro mayor de obra Simón Clérico exactamente, exactamente bueno, y el sábado hay un evento importante, para hablar de ese evento está mi amigo de la infancia Emiliano Cárdenas ¿cómo te va Emi? ¿cómo estás Dante? gracias por venir no, gracias por invitarme bueno, contanos de qué se trata este evento de el sábado al mediodía mira, es un almuerzo y peña en que va a participar la comunidad del cole donde hay, digamos, artistas por todos lados y bueno, vamos a compartir un locro, pollo asado, empanadas un poco esa es la propuesta de juntarnos y comenzar a celebrar estos 15 años 15 años ya del Bravo 15 años del cole que comenzó en el año 2004 y bueno, en marzo concretamente se cumplió este 15 aniversario de que la escuela está funcionando y bueno, nosotros nos estamos tomando todo el tiempo del mundo para celebrarlo esto va a ser el sábado 22 de junio a partir de las 12 horas va a ser un almuerzo y peña de encuentro se van a vender pollos asados con ensaladas, locro y empanadas que también se van a poder comprar para llevar ¿y si en el momento hay que pedir antes? acérquese al micrófono ah, no se escuchó, disculpe no, que preguntaba si la gente tiene que hacer los pedidos antes o se tiene que acercar al lugar simplemente a almorzar ahí conteste Mileno Cardenas no, 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 va a haber para acercarse y comprar ese mismo día bueno, esperemos que nos quedemos sin nadie y vendamos todo pero bueno, un poco la idea es esa, ¿no? es la ocasión, la gran ocasión de compartir y de encontrarnos todos los que en estos años, como Simón, por ejemplo que está especialmente invitado que fue, tengo el recuerdo de Simón, alumno, estudiante muy chiquito seguramente ahora está estudiando, está en tercer año de comunicación, ¿no? sí, lo sabía, lo sabía un maestro mayor de obra, comunicador que está bueno, porque es tan inútil la comunicación también las instrucciones es tan inútil ser periodista que está bueno también ser maestro mayor de obra y regresar del grabo, ¿no? tal cual, bueno por eso digo, la verdad que una institución, un espacio como este lo hemos hecho, lo seguimos haciendo un montón de personas desde distintos lugares bueno, familias, estudiantes los profes las auxiliares bueno, distinta gente que pasó gente que está gente que ya no está en la escuela digamos que bueno, que ha pasado por los consejos de administración por distintas funciones que han sido profes y bueno, la docencia tiene esto también de ser una profesión que te permite bueno, distintos momentos donde uno por ahí habita instituciones y luego toma otros rumbos también pero la semilla de toda esa gente ha quedado y ha hecho lo que hoy es el cole, ¿no? o sea, que la idea también es invitar a toda esa comunidad educativa que pasó, que transitó a lo largo de estos 15 años exactamente porque cuando bueno, uno ya estamos viejos ¿vos tenés 43? así es sí, sí, sí yo tengo 44 sí, la verdad igual te alcanzo en un mes no te preocupes sí, bueno, ya lo sé pero me acuerdo que yo era un poco más grande uno cuando tiene 20 o 15 como que no le da mucha bola a los eventos que cierran números digamos cuando ya tenés 40 te das cuenta que 15 años es mucho porque todo lo que hiciste importante pasó hace 20 años atrás entonces está bueno pensar esto en 15 años pasan y más en una institución educativa pasan muchas energías muchas personas y está bueno convocar a todos los que han pasado desde Simón ex alumno hasta algún docente que participó de la fundación hasta algún alumno que pasó un par de años pero le quedó algún recuerdo y creo que es un momento interesante para recordarlo lo que quiero decir es que el locro va a estar hecho por el Pedro Millevaca eso 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 lo distinguen ahí lo ponen como está hecho por sí, sí es realmente una institución de la ciudad Pedro un tipo que además siempre ayuda que ha ayudado a un montón de instituciones creo que ahora está en alguna comisión del centro de salud digo una persona muy activa y bueno y además un cocinero además un cocinero un cocinero de aquellos digamos además está bueno ir a ver cómo hace el locro Pedro porque obviamente hay que robar algún algún detallecito los tiene bien guardados claro pero bueno de todas maneras la verdad que bueno y Pedro es este bueno es abuelo de un estudiante este así que bueno realmente buscamos eso ¿no? buscamos que que sea un momento de pasarla lindo que no haya improvisaciones entonces la cuestión de que el locro salga bien es realmente muy importante el nombre de Pedro es como clave es como un certificado de calidad para el locro el locro va a estar va a costar poca plata 150 pesos además se van a vender docenas de empanadas de empanadas de verdura y empanadas criollas a 250 pesos la opción vegana no está el clave está el toque hippie del Bravo que es la docena de empanadas de quinoa vegetariano un rasgo distintivo de nuestra comunidad 270 pesos 20 pesos más que la de carne y la verdad es que es un detalle porque hoy comer empanadas de carne es una cosa complicada y pollos asados con ensalada a 350 pesos pero esto va a ser una cocina enorme ¿cómo van a hacer en el patio? ¿dónde lo hacen? sí, bueno somos muchos los asociados muchos los profes hay un montón de compañeros que ya están con todos los preparativos resolviendo la cuestión de la parrilla la leña ¿va a haber mesas ahí entonces para comer ahí si querés? tal cual tenemos un comedor que desde 2017 hemos podido hacer un comedor que es el espacio en el que compartimos diariamente los que trabajamos allí y los chicos y bueno ese espacio va a estar habilitado para compartir ahí y bueno que sea un momento donde podemos escuchar a nuestros estudiantes a nuestros compañeros docentes cantando etcétera y también comer y compartir una conversación y el locro ¿hay algo que está se está poniendo de moda en este tipo de eventos que es que ya no se quieren usar los plásticos ¿la gente tiene que llevar cubiertos esos? ¿o cómo es el tema? ¿o van a repartir ahí bandejitas? mira eso es la verdad que para nosotros es todo un tema estaría muy bueno si bien vamos a tener ahí algo como para también poder resolver para la persona que no lo no lo haya previsto sería genial y digo de hecho vamos a mandar una notita en los cuadernos de las familias mañana en ese sentido de bueno también por una cuestión ecológica obviamente ¿no? nos parece que está bueno usar lo mínimo posible de descartables y bueno este es algo que está bueno que hayas mencionado claro está bueno bueno entonces intenten llevar sus propios cubiertos y sus propios platos y si van a buscar la olla la ollita para llevarse las cosas y poder irse a casa a comerlas bueno repetimos el locro lo hace Pedro Miglia Vaca 150 pesos las empanadas de verdura y criollas a 250 pesos las empanadas de quinoa a 270 y el pollo asado con ensalada a 350 pesos esto va a ser el sábado en la sede del colegio Bravo que es yendo para Unquillo en la calle ¿cómo se llama? de Hermidio Losa 252 bien perfecto antes de la Lomada no o después de la Lomada es justo antes de la Lomada si vas desde acá de arriba y justo después si venís de Unquillo bueno ahí van a estar a partir de las 12 ¿puedo ir la gente a buscar allá? sí, sí, sí a partir de las 12 ¿y tenés idea de quiénes van a tocar? ¿el Lula va a tocar por ejemplo? va a estar Lula Fernández va a estar también un compañero que se llama José Luis Fernández también un músico de acá de Córdoba y bueno sabemos que también van a haber presencia de otros tenemos parte de los DNI Jorge González que nos ha prometido intentar llegar que tiene un hijo que está terminando o ya terminó y otro que está cursando están los dos todavía en el cole lo tenemos al Chango Funes que también y guarda porque está el Estimuño y Rally Barrenueva dando vueltas por ahí y no una de esas llegan eso tal cual suceden cosas en el cole así que todo puede pasar todo puede pasar bueno Emi muchas gracias no, muchas gracias a ustedes bueno entonces el sábado a las 12 sábado 22 o sea este sábado pasó mañana va a estar la gente del Bravo festejando el 15 aniversario del proyecto educativo el locro va a estar a un precio accesible 150 pesos las empanadas de verdura y criollas a 250 pesos las empanadas de quinoa a 270 y el pollo con ensalada a 350 pesos pueden ir a consumir por allí llevando plato comida y cubiertos o si no pueden llevar la olla para comprar el locro es un proyecto que necesita el apoyo de la sociedad de Río Ceballos en estos contextos actuales donde hay una demanda educativa muy importante que esperemos que se empiece a resolver en los próximos años hay que proteger a estos proyectos que tienen una idea interesante a la hora de pensar la educación de los chicos más allá de lo formal más allá de lo estructural y pensando en la construcción de ciudadanos que tengan un vínculo con su sociedad y con los institutos educativos donde asisten así que